Bueno, mirad qué torreta de torri... de torri... Lo peor es que lo has grabado. Hoy os traigo unas tortitas súper otoñales. Ya sabéis que en cuanto llega otoño yo soy Sota Caballo Rey. Calabaza, pecanas y... si no pedearse, pues tortitas. ¿Me obsesiona este sabor? Me obsesiona. ¿El otoño es la excusa para comerlo? Pues es así. Vais a ver cómo quedan, por favor, qué esponjosidad. De hecho, voy a probarlas. Me voy a sacrificar por este momento. Me da pena y todo cortarlas porque han quedado tan bien. Qué corto, arriba, abajo. Qué rico porque es así. Así comiendo salsita. ¡Mamma mía! Pues eso es muy bueno. Vais a ver qué fáciles son de hacer. Para preparar nuestras tortitas, lo primero que vamos a hacer va a ser preparar el buttermilk casero. Ahora en algunos supermercados se encuentra, bueno, si lo encontráis pues ya está, usáis buttermilk. Y si no, en la leche vamos a añadir el zumo de limón y vamos a dejar que repose, ¿vale? Esto va a hacer que se corte, ¿vale? Y luego va a hacer que nuestras tortitas estén muchísimo más jugosas. Vamos a esperar, vamos a dejar que repose unos 5 o 10 minutos y cuando haya reposado seguimos. Pasado ese tiempo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por un lado en un bol grande vamos a colocar la harina. Vamos a añadir también las especias. Os he puesto en el vídeo cómo hacerlo en casa si no tenéis esta mezcla de especias, ¿vale? Las especias de tarta de calabaza que se llaman, que es que me vuelven loca. O sea, cuando empieza otoño ya, ya os digo, hasta que empiece el turrón, todas las recetas que haga van a tener estas especias. Esto es así. Vamos a añadir también la levadura química, vamos a añadir el bicarbonato y vamos a añadir la sal y la panela, ¿vale? Si no queréis usar panela podéis usar también miel o podéis usar sirope de dátil, pasta de dátil, lo que más os guste, ¿vale? Ya al gusto. Vamos a mezclarlo bien. Así. Y ahora por otro lado tenemos el puré de calabaza. Calabaza, que también sabéis que la calabaza me obsesiona. Vamos a mezclarlo con los huevos. Y cuando haya emulsionado y ya tenga buena pinta vamos a ir añadiendo nuestro buttermilk, que por efecto del zumo de limón veréis que caen como grumos, ¿vale? Esto es normal. Simplemente es como que se cortara, ¿no? La leche, pero lo que hace es separarse el suero y hacer que quede mucho más delicioso y esponjoso nuestras tortitas. Ahí están. Y ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo poco a poco los ingredientes líquidos a los secos hasta tener una masa bastante homogénea. Bueno, ya esto huele. Si sabéis cuál es el café del Starbucks, del Pumpkin Spice Latte, que ya sabéis, si me seguís en Instagram sabéis que siempre hago alguna versión todos los años porque es que me vuelve loca. Pues esto, o sea, ya vais a ver. Es que huele simplemente esta preparación, ya huele igual. Es como para meter la cabeza. Qué rico, madre mía. Me obsesiona. La verdad, lo tomaría en verano también, pero me paso el año esperando que llegue el otoño porque me encanta. Y ya vamos a mezclar todo muy bien. Hasta tener una mezcla perfectamente homogénea. Si quedan algunos puntitos que veis es de la panela también, que sabéis que tiene el grano más grueso. A veces encontraréis que deja algunos cristales de azúcar, eso no pasa nada, ¿vale? Y cuando ya tenga una masa homogénea, lo que voy a hacer va a ser cubrirla, si tenéis una tapa, un poquito de film y la vamos a dejar reposar unos 30 minutitos antes de hacer nuestras tortitas. Pasado ese tiempo, vamos a calentar una sartén a una temperatura media. Vamos a engrasarla con un poquito de aceite, con un poquito de spray antiadherente, con un poquito de mantequilla. Y en el momento que esté caliente vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Vamos a coger una cucharada de masa. La echamos y vamos a esperar hasta que empiece a burbujear. Cuando empiecen a burbujear por la parte superior ya podremos irles dando la vuelta con cuidado y con cariño. Mirad que buena pinta tienen. Y ya podemos pasarlas a nuestro platito. Y veis que quedan súper, súper gorditas, quedan súper ricas. Bueno, como veis salen bastantes, o sea que salen como para desayunar toda la familia. Podéis hacer menos cantidad si queréis, podéis hacer la mitad de la receta, solo con un huevo y así sale solo una torreta. Y mientras tanto voy a ir preparando nuestro topping, que rico. Voy a ir colocando las pecanas en el cazo. Voy a añadir el sirope de arce. Simplemente hasta cubrir. Una pizquita de sal maldón. Y si queréis que sea un poquito más gordi, se le puede añadir un poquito de mantequilla. Y ahora lo vamos a calentar un poco. Bueno, esto lo tenemos. Como veis quedan súper esponjositas, súper tortitas. Venga, en cuál torreta yo creo que en esta. Y voy a calentar mi sirope de arce. Con las pecanas. Y la pizquita de sal. Y vamos a remover muy bien hasta que nuestras pecanas estén totalmente cubiertas por el sirope. Y se haga una mezcla explosiva y deliciosa. Y ya podemos servirla encima de nuestras tortitas. Mirad, por favor, qué cosa más rica. Y ya me diréis cuando las probéis porque es que de verdad, que es que quedan riquísimas. ¡A disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!